Una imprudencia a la hora de abrir la puerta de un taxi estacionado ocasionó que dos motociclistas se accidentaran. Uno de ellos resultó gravemente herido y a las siguientes horas falleció en un centro asistencial de Aguachica donde ocurrió el percance vial. El siniestro que quedó grabado en una de las cámaras de seguridad instaladas en el sector ocurrió en la Carrera 27 entre calle Cuarta y Quinta de la citada población ubicada al sur del Cesar. Según se puede apreciar en las imágenes el conductor del taxi cuando se disponía a descender del vehículo abrió la puerta chocando con una motocicleta que se movilizaba en esa misma vía. Este sujeto a su vez colisionó con otra moto quedando dos personas gravemente lesionadas. Los afectados fueron socorridos y conducidos a un centro hospitalario donde de acuerdo a los galenos uno de ellos presentaba trauma cráneocefálico severo y politraumatismo. Con el transcurrir de los minutos la condición física de Elías Álvarez fue empeorando por lo que los profesionales de la salud lo remitieron a Valledupar pero en el trayecto padeció de un paro cardiorrespiratorio que le produjo su deceso. La unidad criminalística de la policía de tránsito y transporte del Cesar realizó la inspección técnica al cadáver y fue trasladado posteriormente a Agua Chica donde será sepultado. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas. La Paz, Cesar.